Bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería, trabaja con seguridad, es tu responsabilidad y no la mía. Bueno, ahora recibí una pregunta desde el norte de España. Amiga, como me gusta el norte de España. Me dice José Enrique, yo devoro sus videos, maestro Luis, aprendiendo. Bueno, yo devoro videos viendo el norte de España porque un día quiero ir de vacaciones. Yo quiero ir a comer pulpo ahí al norte de España, a Galicia, a Galicia, España. Dicen que hacen el mejor pulpo ahí del mundo. Bueno, José Enrique Navarro de Estudios de España dice, maestro Luis, ¿por qué marca usted las casoletas de los carburadores? ¿Cuándo los desarma? Para saber cómo armarlos cuando los arma para atrás. Bueno, me gustó la pregunta desde José Enrique Navarro, desde la Bella Asturias, España. Me gustó su pregunta y decidí hacer un video sobre ella. Bueno, primeramente tenemos diferentes tipos de casoletas. Miren estas, redondas y estas redondas. Bueno, estas redondas no me preocupo por marcarlas. Inclusive, ya no las marco. Antes las marcaba, miren, esta todavía la marqué. La única razón que marco las casoletas son por varias razones. Una, por ejemplo, este tipo de casoleta de la marca Takusen. ¿Se fijan cómo esta casoleta tiene como dos pisos? Porque el flotador, el flotador, cuando sube y baja por la gasolina, el flotador no va a abrir completamente la válvula de paso de la gasolina, si no, si la casoleta no está en la posición correcta. Porque una parte de la casoleta está más profunda que otra. Por eso la marco. Porque la parte más profunda que es esta, miren, esta está marcada. Miren, ¿se fijan cómo antiguamente los primeros motores tenían más calidad? Miren, yo marqué aquí la casoleta y ellos marcaron sin saber. Porque esta es la posición que debe ir la parte de enfrente del flotador. Déjenme explicarles lo que estoy hablando en estos momentos. Aquí tengo el flotador. Voy a armarlo rápidamente aquí para que ustedes vean. El flotador va así. Ok. Están en cámara, sí. Miren. Ok. El flotador baja y sube. ¿Están viendo? Baja y sube el flotador. Ok. Si pongo la casoleta, si no la pongo en la posición como debe de ir, hay posibilidad que el flotador no baje completamente. Por eso, así está marcada la casoleta. Apuntándome aquí la parte más profunda. Miren. Porque ahí baja el flotador más profundamente. Si la pongo contrario a las marcas, ya me pasó antes, no va a bajar completamente mi flotador y no va a desarrollar fuerza. Porque la casoleta tiene una parte más profunda que otra. Miren. Esa es la razón. Otras veces, ahorita desafortunadamente, déjenme buscar ese tipo de carburador también. Ok. Desafortunadamente no puedo encontrar el otro tipo de carburador que quiero. Pero hay unos carburadores que tienen en la casoleta, tienen un tornillo, no en la parte de abajo, pero tienen un tornillo en este lado para abrirlo y se salga la gasolina sucia o la gasolina vieja. Y ese tornillo está del lado, de enfrente del motor. Si no se pone la casoleta en la posición original con ese tipo de tornillo, el tornillo va a quedar de este lado donde va el motor y no vas a poder aflojar ese tornillo para quitar la gasolina vieja o gasolina sucia. Esa es la otra razón por la que marcas tus casoletas. Pero hago énfasis. Como estos carburadores aquí, miren. No hay necesidad de marcar porque el nivel es el mismo. El flotador no va a tener ningún impedimento de abrir totalmente la aguja de paso del combustible. No importa la posición que lo pongas. Lo mismo aquí. No importa la posición que lo pongas. Solamente en ciertos carburadores como el que les mostré, como el Takusen, repito una vez más y aquí termino. Solamente en este tipo de carburadores como ustedes ven, los Takusen, como son carburadores que tienen gasoletas de dos pisos, ahí sí hay que posicionarlo. ¿Por qué? Porque aquí, en esta parte, es donde el flotador el flotador va a caer más profundo y va a abrir completamente. Si lo ponen en la posición contraria, el flotador va a pegar aquí y no va a abrir completamente. Así, ojalá que ahí eso haya explicado mi video y termino aquí. muchas gracias José Enrique Navarro de Asturias, España por tu pregunta que tú me, que tú nos hiciste a todos. Me pareció buenísima, me pareció interesante. Que tengan todos un día maravilloso. Suscríbanse a mis videos, hagan, hagan comentarios, mantengan la campanita, mantengan la campanita prendida y apoya este canal con likes y me gusta y acuérdate, acuérdate también, también acuérdate mucho que Jesucristo te ama. En medio de esta pandemia del COVID-19 no pierdas tu fe, levanta tus ojos al cielo porque Dios ha prometido proteger a los que lo buscan y a los que le aman. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.